Música Querido electorado, buenas y feministas conmemoraciones. El 24 de abril de 2007, la interrupción legal del embarazo llegó a la Ciudad de México. Triunfo histórico para todas y harto emblemático de la lucha feminista de varias generaciones de mujeres. Gracias a las bisabuelas, bien rebelde punk. La legalización garantiza el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos en 15 clínicas. Van casi 300 mil procedimientos en 16 años. Es un derecho también de las mexicanas que viajan hasta acá, desde las entidades golpe de pecho del país y también de las mujeres migrantes. No olvidamos la cruenta criminalizada que nos puso el PRIAN a partir de 2008 con su pañuelito azul, fake ministra. Y aunque en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos descriminalizó en todo el país, la lucha, como Zapata, vive y vive y sigue y sigue. Con todo y 4T hay resistencia en el México patriarcal. El aborto seguirá siendo una deuda de las llamadas democracias, mientras en un solo país se niegue este derecho. Aquí no es aceptable que conservadurismos estatales categoricen a las mexicanas como de primera y segunda. Hoy, solo 11 entidades cuentan con la ILE. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, en ese orden. Con ILE, los gobiernos locales están obligados a garantizar el acceso seguro, gratuito y confidencial. Más, oh, querida lectorada, sin ILE o sin clínicas también hay acceso, sí. Con los grupos de feministas, somos legión, que te apoyan y proporcionan servicios de aborto seguro con el uso de medicamentos, plus el apapacho. Y hablando de medicamentos, saludo a la victoria de las estadounidenses contra su suprema corte misógina, que después de quitarles la ILE nacional, conocida como la ley Rowe, quería también prohibir las pastillas abortivas de libre acceso, a petición de unos republicanos de Texas. Con todos los ministros Thomas y Alito, harto proparto, triunfaron las feministas. Y en la frontera, las morras norteñas siguen en labor solidaria con las ahora criminalizadas vecinas. En todos lados se cuecen conservas. Que tarde o temprano nos pedirán el voto. Ah, mucho.